¡Suscríbete al canal! 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 Collar de Goop, nada, si lo cojo No vale la pena, no puedo cogerlo Ah, tío, me llega a dar Brimstone el tío este Con 10 de daño Ya estaba la runga hecha, estaba la runga nada, de verdad, eh Con Brimstone O Mow the Void, incluso Aunque me salgan corazones, bueno, no, Mow the Void no Porque pueden salirme corazones negros Y joderse Casi cojo eso Por ejemplo, con Void Podríamos llevarnos ahora algún generador de vida Si me sale la estampita o Biblia negra o algo así Y triunfaríamos muchísimo, eh No hay ningún generador de vida roja, ¿no? Solo el converter, nada más Por cierto, con vaso, ¿no? El converter más estampita o algo así No puedo coger eso Pero puedo entrar aquí O me guardo de full Voy a guardar de full Para el... Lavo rush Me lo va a llevar, fíjate ¿Habéis visto el combo? Ja, 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 no te creo Hostia, que combo más guapo Para la miniatura, para la miniatura Que combo más guapo, tío Disparas una lágrima con forma de bomba Que explote y salen bombas Me flipa Hostias Mira, eh Pude que no nos pasemos esta run Pero me flipa la sinergia, eh Esto ha sido un suicidio Esto ha sido un absoluto suicidio, eh Bad gas Range Nah, esto ha sido un suicidio Esto no puedo pasármelo Cada pequeña lágrima se convierte en bombas Voy a meter reroll Lo siento, chicos O sea, no tiene ningún sentido Si tuviésemos algún tipo de inmunidad a las bombas Pues eso habría sido súper fácil Pero qué guapa la sinergia, eh Bastante guapa Dame algo Vale, gracias A ver, busquemos otra vez laberinto Porque me ha reducido el daño Eh, el tier delay Porque me ha reducido el tier delay En vez de aumentarlo ¿No tendré que haberlo aumentado? O estoy loco Mira, más rango O sea, el chocolate No tendría que haberme lo reducido Eh, aumentado el tier delay Me acabo de rayar un poquito, eh Eh, to the moon Cuidado ¿Esto qué es? Friends to the end Bueno Aquí no puedo llevar absolutamente nada Hasta luego Un placer Buenas tardes Para Ojalá me saliera Biblia negra, tío La verdad No me la lías, eh No me la lías Bien Me gusta Let's go Lo que me ha bajado La velocidad proyectil Pero eso me da exactamente igual Con esto Me ha dado un poquito de todo Lo cual es maravilloso Coño, casi me Casi me lo empuja hacia mí Y explota Tut 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 Uff Hemos cogido tesoro Vale Ya me iba a ir yo Tío, estaría genial Poder activar alguna opción Que no caigan consumibles Pero claro Eso le quitaría un poquito El reto, ¿no? El desafío No tendría ningún sentido Pa-pa-pa-pam Pa-pam Pfff Robo Baby, ¿no? Qué peste Porque no dispara Por cierto Ah, bueno Solo dispara Cuando hay enemigos ¿No? Pa-pam 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 Oigo Bueno, porque me Encierran de esa forma Bastante feo Están encerrados Esto no me vale De mucho Belial Rotten Baby No me vale de nada Esto, tío Ahora hay que ir a por Pactos con los ángeles Espero conseguir pactos Con los ángeles Y conseguir algo guay Porque es que El problema De este desafío Si vas con un personaje Que no es Lost O de Lost Es que no puedes Hacer pactos Con el demonio No poder generar vida Se te complican mucho Los pactos con el diablo Se te complican Un montón Al menos que consigas Alguna píldora De Health Up Por ejemplo Que entonces El primer pacto Lo puedes hacer Al tener un corazón rojo Pero como no tienes rojos Pues la hueá se complica ¿Sabes? Uf, chaval Casi cojo la moneda Por el curso de Maze Voy como muy rápido Me deslizo mucho Como si estuvieras Jugando Starbomb Un loco Fade My back Oh, mama Vale Va a ser un problema Realmente Polifemus A ver No va a ser un problema Solo que tardo mucho En cargarlo Y habrá bosses Que no los voy a guanchotear Entonces me tocará Dos Yard Dos Yard Dos Yard 23 de año Con Brimstone Joder Joder, como odio este bicho Mira, vida Perfecto La Biblia Sí Voy a llevarme la Biblia Con la Biblia Al menos puedo pasar el pie Y el corazón Del tirón Lo bueno es que con Polifemus Lo bueno es que con Polifemus guanchoteo Pero vamos A una velocidad Bastante bonita De ver Cuarto de sacrificio No puedo Cuidado No cogemos nada ¿Qué hay aquí? Esto sí tengo que hacerlo Mátalo, eh Mátalo Mátale, loco Cuidado, eh Me odio a mí mismo Muy fuerte No es mala la mano de esa, eh La mano de mono No es mala Pero lo de Uff Es que a ver Usarlo ahora ¿Dónde estamos? Cuevas 2 En cuevas 2 me da B1 más C1 O sea, dos corazones Y un boss item Voy a usarlo Voy a usarlo Voy a usarlo Es que yo me quiero llevar esto, tío Hanged Man no me vale de nada Qué malo es el Robot Baby, tío Qué malo es Si se moviera él solo Y no tuviera que manejarlo yo ¿Dónde está el tesoro? Ah Me lo tengo que llevar No es nada del otro mundo No pasa nada ¿Qué, qué, 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 qué? Me fui para abajo Cuando no tienen nada que hacer abajo ¿Sabes? Bueno, ayer Quitó bastante El halo nunca puede faltar El halo nunca puede faltar Qué maravilla No hay ruga en la que no me salga el puto halo Cuidado No veo No veo un pimiento, tío Es que no veo un pimiento Cuidado con las cacas, eh Fácilmente la liamos aquí ¿Esto qué es? A ver Puberty Vale, me gusta Dios, es que no veo, eh, chicos Yera Yera no me vale para nada Joder Joder, cuántas baterías, ¿no? Ojalá tuviera algún generador de vida, tío Ojalá tuviera algún generador de vida Me hinchaba aquí Es que me hinchaba ahí Eh, aquí no puedo Hombre No estaría mal pelear por eso Puede haber un cricket head dentro, ¿sabes? Y con el cricket head Pero creo que es jugársela mucho Roca marcada Y no puedo cogerla Mira el pie El lucky foot no está nada mal, eh Si conseguimos algún Algún modificador de lágrimas Con el lucky foot Nos iría bastante bien Pero me iría genial una biblia negra De verdad Una biblia negra O una estampita Ahora que tenemos pacto con los ángeles Una estampita Ahora mismo sería Dios ¿Qué me ha dado? Ah, es verdad Que el tío va Va cagando bichos Steven Me tengo que llevar esto 100% Es que esto me da Tres corazones negros Pero sería perder Pacto con los ángeles Tío Ah, me la juego, tío Puede que me salga La biblia negra En otro pacto Puedo tener suerte Y que me den biblia negra En otro pacto Ya triunfaríamos Biblia negra, tío Sería estupendo Estoy en devs 2 ya Sí Bueno, necrópolis 2 Cuidado con las cacas, eh Que te sueltan cosas Y bye bye run No está mal eso, eh Coño, que era pin Uf, casi me da, eh Uf, me ha pasado por al lado El tío me ha pasado por al lado A ver qué hay Es que no estaría mal Pero claro Combate contra vos Oye, Robot Baby ¿Hace mi daño? Ah, no, son las moscas Son las arañas Me la voy a jugar, eh No, no me la voy a jugar Paso, 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 paso Coño ¿Que tengo Maze otra vez o qué? Joder Cursos de Maze otra vez Ay, yo te digo que me cago en todo No es broma, eh Tengo un montón de arañas, ¿no? Ah, es el saco ese de... Es el que deja el... Es el que deja el rastro, ¿no? Vaya mierda He pinchado un palo Jod Ansu Vale Igual hay algo bueno aquí Espérate, esto Vale Esto Vale, esto No Creo que no he cogido nada, ¿verdad? Ningún pick-up ni nada Vale, esto Hay algo aquí bueno The Mind Infestation Bueno, para llevar The Mind Vale, cuidado, eh No vayamos a coger algo por el camino Tres corazones Con tres corazones No me lo paso ni de coña Con tres corazones No me lo paso Pero ni de coña, gente A ver si consigamos Waffer Ni de coña O sea, tres corazones son tres hits No hay más Tres corazones son tres golpes No tengo más Si tuviera Waffer o... Acabo de conseguir el mapa Y me lo quitan Todas las píldoras son una mierda Perfecto, gracias Esto tendría que hacerlo Cuidado, no coger nada Joder, macho ¿Algo aquí? No He entrado solo para perder una vida Maravilloso ¿Qué ataque hacían estos tíos? ¿Esos tíos qué ataque hacían? No me acuerdo No, voy a caerme con el de rango ¿Quién queda? Voy a tirar esto aquí Porque no me fío ¿Por qué me spawnean la moneda en la cara? ¿Por qué me spawnean la moneda en la puta cara? Intentadlo con The Lost ahora, tío ¿Qué remedio, no? ¿Qué asco desafío, chicos? Yo no sé Si no me lo paso ahora, lo paso, tío Si no me lo paso ahora con The Lost Le dan por culo No pensé que fuese a ser tan, tan, tan horrible este desafío, eh Os lo juro No pensé que fuese a ser tan putamente horrible La Virgen Qué asco Vale He escuchado una llavecita Es que ya, imagínate si no pudieras coger también llaves Sad Onion Bueno, Sad Onion está bien No es un mal objeto, ¿no? Ahora simplemente me hace falta algún modificador de lágrima Oh, más daño Un Polifemus aquí me vendría Bueno, Polifemus Unas lágrimas de guadaña o algo así Serían bastante OP, eh Bueno, chicos Deja de... Oh, what? O sea Este boss me sorprende Lo... Lo complicado que es para ser el primero, eh Para estar en la... En la pool de los primeros bosses ¿Sabes? Para estar en la pool de los primeros bosses Me sorprende lo fuerte que es Tiene muchísima vida No es difícil, no es un boss difícil Pero igual debería estar en otra pool más avanzada Joder 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 Vale Joder, chaval Lo que me ha costado, eh Cuidado con el Squeezy Que me suelta dos corazones Vale, gracias Todo tears up Por favor, daño Daño O modificador de lágrima Dame un Holy Light Con un Holy Light voy genial Me encanta disparar rápido Eso puedo cogerlo perfectamente, eh Vercano Digo yo que puedo coger esto, ¿no? Los botones en este juego son bastante... Qué QW, eh Vale Ahora no quiero ningún género de vida Ahora quiero daño, por favor Todo el daño de la run anterior Lo quiero ahora Tenía 40 de daño, tío 40 de daño Qué pena, eh ¿Esto qué es? Mmm, qué pena Hallowed ground Es que a las malas Si consigo... Si no consigo nada bueno Vale A la mierda Me muero Digo, a las malas Consigo muchos objetos Y tiro de D4, ¿sabes? Vale Más tears up Uy, papá Uy, papá Uy, papá Coge esto rápido Uff 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 Vale Eh... Nos acabamos de pasar la run Yo creo, eh Salvo que la cague y coja algo Uff Por favor Que no me spamee Ninguna lágrima en la cara Tío Spawne No spamee Ninguna moneda Ni nada en la cara Como he pasado antes Uniguna Stump Mejor que el D4, ¿verdad? Con esto gano un poco De invulnerabilidad Si se ponen las cosas feas Quizá Me valga para algo Vale, ahora mi problema No es morir ¿Vale? Porque con las nueve vidas Podemos intentar Ganarlo Mi problema es Coger un pick-up Que mira que jodido eso, eh En serio Es jodido Parece que no Pero es muy jodido Intentadlo vosotros Es muy jodido Ya sea por error O por cualquier cosa Acabas cogiendo algo Y de verdad Te quieres morir Uh, de Fallen Gracias Dame a Badon O algo así Sombra de Judas Bueno, me vale Uno por uno, eh Mosquitas Un corazón Bombas Vale Vale Si muero la primera vez Salgo como Judas Con doble daño O tengo que morir Todas las veces anteriores Ahora que no lo sé, eh Me voy a llevar Eguaz Eguaz funciona En la voz rush Buah, molaría mucho Que Eguaz funcionase En la voz rush Que como Eguaz No funciona en la voz rush Bueno, puedo morir una vez Y ya está En la voz rush O sea, si no funcionase Eguaz en la voz rush Joder Me muero y listo, ¿no? No hay ningún problema Te mueres y sales fuera No pasa nada, creo No hay ningún problema No hay ningún problema Que tensión, de verdad Que tensión tengo en este puto desafío ¿Qué es esto? ¿Esto qué era? Lo acabo de coger y no sé ya lo que hace No he leído Ha acabado de una nube o no sé Una mierda seguro, ¿no? Estoy enfadado Bueno, a ver, tampoco le puedo pedir más al juego Me ha dado Dead Cat Y el cuchillo de mamá, ¿sabes? En el mismo pacto Ahí va O sea, no le puedo pedir más al juego Ha cumplido su cuota No voy a pacto No me voy, no voy a coger la puta caja Sale una moneda, la cojo, me cago en todo Dank Depths 1 ¿Cómo que Dank Depths? Ah, ya vale En Depths 1, ok A ver, necesito alguna mejora de daño La que sea, ¿eh? La mejora que sea Me vendría muy bien Ofrece piedra No puedo abrirlos Es que más adelante Me va a hacer falta daño Aunque tenga el cuchillo de mamá Mira lo que me cuesta Cargarme a estos tíos Ah, bueno Yo pensando ahora En lo de la voz rush Puedo entrar Tirar voz rush Perdón Tirar eguaz Ver si aparece la trampilla Si aparece, coger el objeto Si no aparece, me voy No cojo nada ¿Sabéis? Sí que soy muy listo, tío Vale, llave Llave ¿Ves? Ese corazón ahí Ese corazón ahí Es una puta trampa, loco Injustísimo ese corazón Injustísimo Porque ni siquiera puedes moverlo con nada Si tuvieras bombas Lo mueves con una bomba Pero si no tienes bombas ¿Qué haces? Prácticamente te obliga a cogerlo Ahí porque no estaba puesto Puesto del todo en la puerta Mala pezuña Un poquito de velocidad Vale Vale ¡Qué tensión! Por favor Se puede cortar el aire Vamos a buscar el tesoro Por el camino no hay nada que pueda coger ¿No? Corazones y tal No puedo Cuidado Walking on sunshine Ghost Pepper O Brothers Bobby Son Ghost Pepper Una mierda los dos Pero bueno Es que a las malas Poder resucitar con Judas ¿Sabes? Es que el problema es que no sé Qué prioriza al resucitar O las nuevidas de Dead Cat O Sombre de Judas Sombre de Judas Lo cogí después Entonces sería lógico pensar Que priorizará Dead Cat ¿No? Las nuevidas de Dead Cat Uy va Pero bueno No lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué es este pacto? ¿Qué es este pacto? ¿Qué es este pacto? ¿Puede ser el pacto más OP que he visto en mi vida? ¿Puede ser el pacto más OP que he visto en mi vida? Dios santísimo de la Macarena Morena ¿Qué es eso? Qué guapo, ¿no? Qué guapo está Por favor, no quiero perder esto Por favor, por favor No me hagas perder esto Qué guapo, tío ¿Cuánto quita? La lluvia de cuchillos quita lo que quita cada cuchillo Qué brutal, ¿no? Qué guapo está, tío Nunca había tenido Brimstone con cuchillo de mamá, eh Nunca, de verdad Es uno de esos combos guapísimos Voy a aparecer Dios santo, ¿no? Vale A ver, hagamos una cosa Eguaz Vale, ok Tenemos mulligan Pero espérate ¿Se cerrará? ¿Se cerrará? Mira, paso, tío, paso No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Porque es muy posible que cojo algo y se cierra La trampilla, ¿sabes? No, no, no Me diréis, no, Jari, no se cierra Chicos, yo no lo sé Y quiero hacer lo mejor para la run Porque ahora mismo tengo una build increíble Ahora mi problema únicamente es coger algo que no pueda coger Que no deba Y cagarme en todos mis muertos Y en los muertos de los muertos de los muertos Bueno, me vendría genial Mapa, tío Para ir directo, ¿sabes? Y arriesgarme lo menos posible a coger cosas Escúchame, el brimstone de cuchillos es increíble Vale Qué pasada, ¿no? El brimstone este Qué guapo Eh, rango No vale de mucho, pero bueno Pero, 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 pero Qué pactos me están dando, ¿eh? Y el clavo Prefiero la invulnerabilidad, yo creo Prefiero la invulnerabilidad No es malo el clavo, ¿eh? No es nada malo El clavo con otro personaje para generar vida Habría sido la hostia, pero No me hace falta No me cae ningún otro, ¿no? Vale No me soltéis cosas encima Por favor, os lo pido Despacito, Herrier No hay prisa Qué maravilla, tío Qué maravilla Qué maravilla el brimstone El brimstone knife este Quita, quita, quita No puedo moverme Esto me gusta Pero prefiero moverme rápido Bueno, no No, voy a llevármelo, ¿eh? Voy a llevármelo Aunque me mueva más lento Pero si tengo suerte Y me revela el boss En cada piso Seré estupendo Estoy flipando todavía, ¿eh? Con la Con el pacto de antes Te lo juro que estoy flipando ¿Aquí ya entré? Vale Qué locura Pacto, brimstone y guadañas Qué barbaridad de pacto, tío Eso me sale con azacel Y no puedo coger ni uno Bueno, pacto, nada más Pero porque me da un corazón De alma Si no, ni siquiera Duplique tu rango Vale No vale nada Vale Bueno, ¿dónde está El boss, loco? No pasa nada Qué guapo, ¿no? Abajo, chicos Bien Vale Seol Y Dark Run Y ya Mira Me lo revela Perfecto Vale, un corazón de mierda Vale, si este no es el camino Igual es para abajo No, tampoco es Ese es el otro Es el otro por la derecha Vale, es por aquí Papá Por Posa Vale, es por aquí Cuidado Rápido Rápido ¡Cae, bobo! ¡Cae, bobo! Vale ¿Me lo revelas? Por favor No Ah, sí Hacia abajo Vale, no va a abrir nada Cuidado 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 Hey ¿De qué vas? Yo me quedo en una esquina Por si me cae Si cae algún pick-up o algo Que no quiero coger A ver, tonto de los cojones Ahora Vale 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 Que guapo el brimstone de cuchillo De verdad, eh Está tan guapo Vale 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 Mierda Pero como Como coño esquivo eso, tío Delán, cabronazo Mierda Vale Me ha saltado, ha saltado el logro Ha saltado el logro, chicos Let's go Dios, que nervios Que tensión No lo tenía, eh Me ha saltado el logro de Steam Creo que me ha saltado el logro aquí It's the key Vale, lo que me ha dado es la carta Que transforma los pickups en llaves Es una mierda Pero bueno, una cosa menos que había que hacer Por cierto, rerun Que es una de las cosas que desbloqueamos hace un par de episodios ¿Os acordáis? Rerun sí que es algo Yo pensé que simplemente era un logro Pero no Es que ahora puedes hacer una run ya acabada Puedes volverla a empezar con lo que tienes Mira, por ejemplo Hago rerun ¿Veis? Empiezo al principio con los objetos que tenía Está guapa, eh Está guapo lo de la rerun Está muy guay Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio Muchísima atención No sé cómo No sé cómo vamos a hacer Con el de matar al anime En menos de 20 minutos O sea, eso sí que tendrá que ser con Azazel, eh Eso sí que tendrá que ser con Azazel Porque, no sé No veo ningún otro personaje capaz De rusharlo tan rápido Forgotten, quizá No lo sé Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Brutal, tío, brutal Dejad un buen like Que eso ayuda mucho Gracias por ver el vídeo Nos vemos, chaito ¡Gracias!